I'm in my mind, battled on I'm building scars from the night So far gone I was blind ¿Año que se puede hacer? ¿Primero año? ¿Lo tiene de catador el intendente en este momento? Está de catador ¿Está de catador? ¿El juez? Claro Ah, de juez ¿Él puede decir que siga o no en el torneo? Sí, sí, sí Ya hemos ganado Ya han ganado ¿Usted dice que siga? Me agachó por la mano del mundo Un agradecimiento especial a los concursantes Me dice que vienen de este querido departamento de Causete Vecino nuestro La verdad que es un departamento que queremos mucho Vienen muchos causeteros acá a cada evento, a las peñas Muchas gracias a ustedes Porque la verdad que este medio siempre nos acompaña Y a un departamento chiquito, rural Con muchos sueños Que del interior de la provincia de San Juan Poder mostrar todas estas cosas lindas que hacemos Este hermoso complejo nos llena el corazón de la vida Gracias a Dios La verdad que Dios nos ha regalado un clima increíble Así que también, muchas gracias a eso ¿Cómo hacemos después acá? Porque va a ir y el barrio lo más querés convidar Vamos a terminar el tipo Sí, yo ya, mirá Ya con el peco de ya Ahí estamos Un agradecimiento grande Mi amigo Además de un funcionario Amigo personal mío, Roberto Juárez Nos conocemos desde siempre La pregunta es ¿Quién hace mejor a Sábado? ¿Cuál es usted? Mira, ninguno No hemos competido Pero bueno, podría ser una... Podemos ser, ¿ah? Un challenge O sea que ya está el compromiso asumido La próxima competencia está Y bueno, me falta que Andino me invite Bueno, ahí podemos... Me parece que viene de Tiro del Ejo Le invito, pero no le dan permiso No le dan permiso Hoy porque viene acá en la quidad oficial Así que... Gracias y con mis amores Gracias Gracias